Fueron 14 las diligencias de allanamientos adelantadas por las autoridades, logrando la captura de siete personas, entre las que figuran alias Anderson, presunto cabecilla del grupo delincuencial organizado Los del Divino y de alias Pala y Caterine, señalados dinamizadores del gráfico estupefaciente de esta estructura en el municipio de Puerto Berrío. Efectivamente se están realizando estos planes compromiso de la alcaldía, el ente territorial, en coordinación Policía Nacional, Seccional de Investigación Criminal, Ejército Nacional, coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se realizaron un total de 14 diligencias de registro de allanamiento en el municipio de Puerto Berrío. Se priorizaron lugares como La Milla, Divino Niño, Villas del Coral y La Paz. Se materializaron siete capturas, seis hombres y una mujer. Estas agrupaciones delincuenciales como los del Divino y los Solaya, según la policía, venían generando una confrontación por disputa territorial y rentas criminales asociadas principalmente al tráfico de estupefacientes y la extorsión. De estas diligencias también se incautan varios elementos, un arma de fuego tipo revólver, un arma de fuego tipo traumática modificada para hacer daño, 1.530 dosis de estupefaciente marihuana, 460 dosis de cocadina y 189 dosis de bazuco. Ya estas personas se encuentran en este momento en proceso de judicialización, los actos urgentes para ser puestos a disposición de las autoridades competentes para que la Fiscalía, ante un juez de la República, se decida qué se va a realizar con la situación jurídica de estas personas capturadas. Algunos de los capturados ya habrían estado en centros penitenciarios por los mismos delitos. Gracias por ver el video.